Bienvenidos amiguitos amiguitos amiguitos, ya estamos en Planet Crafter, hoy vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior que si alguien se lo ha perdido tiene el link en las tarjetas. Hoy tengo que deciros que he estado leyendo comentarios y he encontrado un par que han sido bastante interesantes. El primero es sobre por qué no me aparecen las mariposas y es porque tengo los gráficos en bajo, pero, pero, esto os lo voy a explicar porque es muy importante por si os pasa. Resulta que si tenéis el juego con los gráficos en bajo y queréis ver las mariposas, lo que tenéis que hacer es iros al menú del juego, es decir, guardáis partida, salís de vuestra partida y en el menú de juego ponéis medio o alto. Entonces veréis las mariposas. Y no solo eso, he leído otro comentario que hay una mariposa llamada mariposa futura en el bioma de setas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no puedo grabar si el juego no lo tengo en bajo porque empieza a petardear, pierdes FPS, etc. Entonces lo que he hecho fuera de cámara ha sido ir a buscar dicha mariposa que ha costado un montón porque encima cambiaba de sitio a cada momento. En modo low gráfico, o sea, cuando tienes los gráficos en low, puedes encontrar esa mariposa también, pero hay un problema. Y es que esta mariposa se identifica porque brilla como si fuera pulsar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando intentas buscar una mariposa y no tiene ese brillo, pues no lo podéis encontrar. En verdad es un gusano. Entonces, os quiero enseñar que tengo esa mariposa en el biodomo. No está volando porque lo tengo en bajo los gráficos. Pero sí que os quiero enseñar que tengo la mariposa en la máquina. La tengo justo aquí. Esta de aquí. Que es la larva de mariposa futura. 800. Obviamente eso incrementa un montón lo que viene siendo lo de los insectos. Pero bueno, que sepáis que existe. No sé si hay más. No me he puesto a comprobar si había más mariposas de estas. Porque si tuviera cuatro las pondría. Porque es que eso genera un montón. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues he preparado una cosilla. He estado investigando gusanos y hemos conseguido tres de seda y dos de abeja. ¿Y para qué sirven? Pues resulta que gracias a las abejas podemos hacer esto de aquí. La granja al aire libre. Que se necesita dos larvas de abeja, agua superalación, fertilizante y fertilizante de dos. Pero también podemos hacer el generador de seda. Que esto produce seda, que se convierte en tela y que con la tela podremos hacer muebles. Entonces, primero haremos este, el generador de seda. Que no sé si es de exterior o de interior. No me queda muy claro. Pero necesitamos uno de ceolita. Y necesito agua que el personaje se está muriendo. No creo que me quede mucha agua, ¿no? No. Bueno, es suficiente. Vale, ¿y esta máquina es de interior? Es de interior. Bueno, ya que son gusanos de seda, los ponemos en un sitio que puedan ver el exterior, ¿no? Así. Igual. Ah, pues ya está. Ah, ahora lo veo. What? Se ve como... Claro, si estás lejos desaparece. Pero cuando estás cerca sí que se ve. Se ve como los hilos pasar hacia arriba y hacia abajo. Ah, pues mira. Ya tenemos generador de seda. Y ahora, este de aquí, si no recuerdo mal, necesita el fertilizante. Creo que tengo el T1, pero el T2 no. Voy a revisar, ¿eh? Voy a revisar. No es el que me esté colando. Que muy probablemente... Vale, tengo los dos. Es que claro, como me he ido a investigar el bioma de este morado y he encontrado un montón de cofres, pues... Tengo de todo en lo que suele pasar. Necesito agua y superaleación. Vale, superaleación es bastante fácil. El agua ya no. A ver, tengo una máquina que está extrayendo, así que yo supongo que estará llena. Voy a revisar. Lo que pasa es que está un poquillo lejos, pero bueno. Bueno, tengo las de aquí delante, que también las voy a recoger, ya que estoy. Mira, voy a farmear todo el agua. Hala. Para que se vaya generando. Voy a generar todo esto. Creo que... ¿Era este? No, este era para poner una mariposa. Creo que era este. Este es el que genera miel. Que la miel es para después hacer comida. Pero bueno, yo prefiero comer las frutas y eso y ya está. Bueno, frutas. Calabaza, la berenjena. Y esto tendría que estar lleno de agua. Perfecto. Madre mía, estoy en bajo y cada vez esto se laguea más. Es que claro, cada vez hay más máquinas, más cosas en el mapa. Y porque no lo habéis visto fuera de cámara, que un árbol decidió ponerse aquí. Aquí. No en cualquier sitio. No, aquí. Aquí, en la escalera. Para que no puedas ni subir ni bajar. En medio. Yo los árboles... Yo creo que están un poco locos. Están un poco... No sé. No paran de spawnear en sitios muy random. Ah. Creo que me he pasado con eso. Vale, necesitamos todo eso. Y en componentes vamos a dejar la miel. Vale, pues ahora vamos directamente... ¿Dónde hacemos el cultivo? Tampoco sé si hay que poner un bicho, si hay que poner un saco de algo. A ver, lo voy a poner aquí. Cerquita, pero tampoco muy lejos. Vale, un momento porque está el terreno súper torcido. ¿Puedo hacer? Espérate. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Ay. Yo puedo construir en plan... Vale, se puede. Pues voy a hacer un... Una minizona. Creo que era hierro. Pero la escalera también era hierro. Era hierro. Todo hierro. Vale, pues voy a recoger... Tres. Seis. Y tres. Ahí dirás. ¿Qué vas a hacer con eso? Voy a hacer seis plataformas y tres escaleras. A ver, una cosa es que spawneéis... A ver, una cosa es que spawneéis fuera de la base. Pero oye, que spawneéis dentro ya es otro nivel. Literalmente ha spawneado un bicho dentro de la base. Pues mira, no vamos a decir que no. Vale, voy a poner aquí. Yo creo que a esa altura ya está bien. Más o menos para nivelar, ¿eh? Claro, es que aquí... ¿Veis? Ahí se va. Aquí no. Voy a poner... Así. Voy a poner las tres escaleras. Una aquí... Vale. Voy a hacer una construcción un poco rara, ¿vale? No os asustéis. Porque quiero hacer más, pero claro, hasta que tengamos abejas. O sea, va a haber una abeja gigante. Vale, ya necesito otras tres. ¿Qué sería? A ver, la idea es construir al lado juego. No sé. No sé dónde apunta este juego. Gracias. Vale, y aquí, ahora sí. Vamos a poner esto. Voy a poner... Ostras. Me pica la nariz. Eso ha sido seguro que una abeja. A ver. Esto es más grande de lo que yo pienso. A ver, ¿cuánto...? Uf, qué justo. Farming on Mars. Y las abejas. Vale, aquí va la planta. Esto es una expersor. Espera, ¿cuánto va? ¿Está esto de energía? Ah, 45. Está bien. Vale, pues... ¿Qué podemos plantar ahí? ¿Qué puedo plantar ahí que me sea muy útil? Voy a mirar las semillas. Están aquí las semillas, creo. Sí. Tenemos berenjena. Ay, la judía nunca la hemos plantado. Pero claro, la judía no es algo que no sea muy útil, de momento. Hasta que haya un crafteo. No, entonces los crafteos son con la calabaza, con la berenjena y con las setas. Sobre todo con las setas. Pero yo creo que lo que más voy a utilizar son las berenjenas. Porque continuamente estamos usando quesifertilizante y fertilizante T2. Así que va a ser berenjena. Vamos a ver cómo funciona. Esto es la primera vez que lo estoy haciendo. Así que disculpad que haga cosas mal. Vale. No sé. De momento he puesto ahí la semilla. No sé cómo se... Ah, un 1%. Ese teleporte es el mejor que he hecho. Pero vamos, sin duda. De momento. Y una cosa que también estoy fijándome. Y es que cuando lo tienes en low. La mayoría de setas no spawnean y se ve raro. Se ve raro el bioma. Vale. Uno de los trucos que me dijisteis que hice fuera de cámara para conseguir lo que viene siendo ese gusano. Es que uno, no volara. Es decir, no fuera así. Porque si vas muy rápido no le da tiempo al juego a spawnear los gusanos alrededor. ¿Veis? Una... Esta es rara. Esta no. Una poco común. Perfecto. Y... Ah, y otra cosa importante. Os tenía que decir que la... La larva de la mariposa futura. Brilla como si fuera el pulsar. Pero si tenéis los gráficos en bajo. Simplemente se ve como si fuera una mariposa. Hay una... Un gusano rosa. Pero que es como... O sea, la textura en sí es como la del gusano poco común. Pero solo que es un poco rosa. Ya está. Pues ya estamos en la base. Voy a dejar los gusanos que hemos encontrado. Y a ver cómo ha ido lo de la seda. Y eso. A ver. Dos gusanos. Ordenamos. Vale. Y ahora. ¿Cómo se hace la tela? Porque eso es otra cosa que también necesito saber. Porque claro. La seda en sí... Vale. Pues puede hacer dos de tela cada vez. Bueno. Si lleno esto. Pues podré decorar un poco más esta zona de aquí. Porque esta zona. ¿Veis? Aquí me quedé a medias. Porque dije. Ah. No tengo... No tengo más tela. Pero yo quería poner un sofá de estos rectos aquí. Otro curvo. Otro recto. Poner otra mesa. Y decorar todo esto. Esto de las vitrinas lo tengo que mover a otro sitio. No sé dónde. Pero lo tengo que mover. A ver. ¿Cómo se ve esto? ¿A cuánto está? Al 70%. Pero ¿cuántas berenjenas produce esto? Porque claro. Esto tiene que producir... Aquí veo solo dos berenjenas. Y no creo que todo este hueco de cultivo sea solo para dos berenjenas. Porque sería un poco... What? What? ¿Se está llenando? Ok. ¿No tendré gusanos pegados debajo de la base? ¿O por encima? ¿Por encima de la base puedo tener gusanos? ¿Sí puedo tener gusanos por encima de la base? Ah. Ok. Cuando decían que spawnearían por todos lados... Spawnean de verdad por todos lados. Bueno. Está bien saberlo. Vale, pues esto va a tardar un poco más. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Porque si tenemos que esperar a que las berenjenas crezcan, lo tenemos claro. Lo que sí haré es no recogerlo. No recoger esas berenjenas. Y así veremos cuántas nos produce el cultivo ese. Porque yo tengo pensado en hacer cultivo de berenjenas, de calabazas y de setas. Porque eso es lo que más usamos. Así que agradezco a los que habéis estado durante todo el vídeo. Si es así, dadle me gusta para que yo lo sepa. Suscríbete para no perderte nada. Si me queréis dejar algunos consejos, me lo dejáis en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. ¡Adiós!